¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy estamos aquí en la playita, ¿Juntos de hoy? ¡Sí, ma! Y vamos a estar haciendo un bocotón de retos y estemos aquí viviéndose junto a nosotros. En el momento de que te pegue, ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal para muchos más videos en los días reales que hay en la playa! ¡Así es! Recuerda pegarme un super super mega like. Vamos a hacer una serie de retos aquí en la playa y el que acumule más puntos... ¡Es el ganador! ¡Es el ganador y el que acumule menos puntos! ¡No pierdo como arena! Y si nada pierde, me chupo el dedo de... ¡Aaah! ¡Así que vamos a comenzar con el primer reto! ¡Ok! El primer reto va a ser una ruida cosa de velocidad aquí en la arena, pero con un super obstáculo. ¿Cuál es? Nos vamos a amarrar las manos a los pies y tenemos que correr así. Y el que gane... ¡Acumula un punto! Va a sumar un punto. Aquí arriba vamos a tener los puntos de Nala y aquí arriba los puntos de Simba. ¿Ustedes por quién votan? ¿Quién cree que ganará? ¿Nala? ¿La guapachonga? ¿O Simba? ¿Su rana platanera? Chicos, ya estamos amarrados y va a empezar el primer reto de carrera. Tengo que llegar aquí hasta donde están los palos y allá. ¡Vean, vean! Un jurado, chicos, que les presento a Simbicia y con falta de presupuesto. ¿Él nos va a indicar cuándo empieza la carrera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! ¡0! Chicos, el segundo reto va a ser raquetas de playa. Ya yo llevo un punto y Simba yo creo que le va a tocar comer arenitas. No, 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 me va a tocar el pie. Ok, chicos, el reto va a consistir. Vamos a jugar raqueta de playa y al que se le caiga tres veces es el que pierde automáticamente. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Familia, el reto comienza en 3, 2, 1! ¡Gol! ¡Un punto! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y bueno chicos, que era el tercer reto, yo voy perdiendo, ya estoy tiriendo la arena chicos. Vamos a seguir, parece los Juegos del Calamar, vamos a estar el grupo de Nala de este lado y el grupo de Simba de este lado. Vamos a ver, el que pase la línea, acá es el perdedor. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1. El reto comienza en 3, 2, 1. ¿Tú me entiendes? damos un punto de bola de este lado, madre. Amiglia, Nala, dos. Simba, un punto. El siguiente reto que vamos a hacer Vamos a ver Quien cava el hoyo Más grande y más profundo En menos de un minuto Así que bueno, el reto va a comenzar ¿Verdad? ¿Es nada para comer arena? Dos Uno Dos Tres Oye, está haciendo trampa Está haciendo trampa Oh, my gosh Oh, my gosh Ok, chicos Ahora vamos a ver Cuál hoyo es más profundo Y si quieres una segunda parte Y descubrir Quien fue el ganador De estos retos tan maravillosos Recuerda pegarle un like Cuando este video Llegue a mil likes Voy a estar subiendo la segunda parte Para que veas Quien perdió Y quien cumplió con este reto Chao